¡Hola, banda! ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. ¡Cuidado! Hoy se me hizo tarde para 10 minutitos. ¿Por qué expulso a Juno, men? ¿Qué pedo? No, le pone bien jugado. Yo le quería poner hola. ¿Qué le hiciste a Juno, pendejo? Ya aceptamos a Juno otra vez. ¿Qué le hiciste a Juno, imbécil? Oigan, ¿y si yo soy poco, men? Quiero ser poco. Pase mucho que no soy el baboso. ¿Necesito escoger un mapa que sea útil para poco? Es que es el de... Deja de expulsar a Juno, baboso. Destrucción, ¿no? 21. Destrucción. ¿Qué quieres, weymen? Hola, Orlando. ¿Qué quieres jugar? El Jesse de agua no deja de expulsar al Juno, opa. Balón, Brawl. No, gracias. Vamos a jugar Destrucción y vamos a hacer el poco. Espera un poco. Yo estoy listo. Quítense esa chingadera, men. Dejen de estar usando lo mismo. Ah, por eso lo estaba corriendo, wey. Porque no se cambia de Brawler. Quieren presumir la skin. Bueno, ni siquiera trae una skin nueva, ¿verdad? Vamos a darle, men. Yo soy el... El poco, wey. Yo soy el de... El de... Recuérdame... Cuando tenga que... Ay, pendejo. Algo me pico. Cuando tenga que partir... Recuérdame. Últimamente, men... ¿Conocen los bichos que son tijerillas? Para que la colita tienen como que una tijera. Últimamente en mi cuarto he visto varios de esos, pa. O sea, no un shingo. Y no diario. O sea, en plan de que hace una semana vi uno. Creo que antier vi otro. Uy, mira qué fluido, pa. ¿A cuántos FPS voy? Ya se me trago. Espérame, wey. Aguanta. Ok, ok. Cayó en mi trampa, banda. Claramente yo me dejé bajar tanta vida para que el Grom se acercara, pa. Y no supiera que no le íbamos a funar. Mamó, Jesse de Agua, pa. Cayó en la trampa de ellos, viejo. A la burger, a la burger, a la burger. Ok, Juno, tú tienes que... Ah, es destrucción, men. Jesse de Agua revivió. Vinga, tú, madre se lo fue, un arco. Ok, corre, corre, perro. Ok, el Grom viene a por nosotros, papi. Corre, Jesse de Agua. Te tienen visto. Te ficharon, pa. Buenísima, buenísima. Mamó el Grom. Vamos por estos, vamos por estos. ¿A dónde vas, pinche pollo? Ok, se me peló el pollo, pa. Estos pendejes se creen bien chingados. Ay, perro, ¿por qué no se tiró la ulti, güey? Con eso hubiera hecho magia. Los hubiera curado. Con la ulti iba a ser magia, pa. Dice, ya me trabé, no, mami. Dice, me la quitaron, güey. A la burger, güey. Me voy, me voy, me voy. No he funado a nadie, pa. Pinche gron, güey, me está cazando. Ay, perro, güey. Si hubiera tirado la ulti no me funaba. No me he podido acercar. ¡Muévete, babús! Ok, 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 ok. Justo ahora, banda, yo voy a ser el decisivo. Ok, vamos para allá. Se funaban a mi compita. ¿A poco sí? Güey, ¿por qué se disparó hacia atrás? No seré yo el mejor jugador. ¿Por qué se disparó hacia atrás? Esa madre sí hace daño, ¿no? Yo quería ir hacia adelante, pa. Se disparó hacia atrás. Está funado mi compa. Mira. Es de calentamiento, güey. Es de calentamiento. Es de calentamiento, este... ¿Qué te puedo decir? Te voy a hacer una... ¿Por qué sigues corriendo ese güey, bato? ¿Qué te pasa? Deja de estar corriendo a Juno, baboso. Deja de estar corriendo a Juno, pinche ese de agua. ¿Qué te pasa? Adiós. Adiós. No puedes estar corriendo a la gente nada más porque se te hincha el huevo, padrino. O sea... ¿Qué te pasa? No mames, tú también. ¿Qué es eso que tiene ahí, güey? Vamos a darles, viejo. Vamos a darles. Este... Es que no sé qué desmadre traen, la verdad. No sé qué desmadre traen, pa. Y está feo. ¿Qué quieres tú, Leo Marius? También te voy a expulsar, ¿eh? No. Yo vengo a jugar, güey. Yo vengo a demostrar por qué poco es chingón. Ok. Este... Era de calentamiento, pa. Estábamos, este... Confundidos porque el Jesse de agua odia a Juno. Y Juno está chillando. Este... La verdad, los dos me dan as... No es cierto. Saluda a los dos. Es que no sé qué estaba pasando ahí, güey. No tengo ni idea. No me sé el lore, pa. No me vi los capítulos del anime la semana pasada. Entonces no supe qué pasó ahí. ¿Por qué están llorando, güey? Ah, no. Ese güey tiene un corazoncito. Aquí nada de cosas somos... No, no es cierto. Ok. Deja de trabarte, baboso. Así no voy a poder demostrar el verdadero poder que tiene un poco. Se chingaron a mi compa. Sí. Deja de estarte trabando, pendejo. Ok. Viene por mí a los una. En fin. Deja de estarte trabando, poco. Me vas a dar a mucho estrés. Ok, ok. Me está cazando ese güey. Me está cazando ese güey. ¿Tiene la ulti? ¿Tiene la ulti? No, mami. Banda, no me puedo acercar. Ok. Yo no tengo que... ¿Y si no la dejan de meter por un segundo? No manches, Tirling. ¿A poco sí muy millones? No he podido llegar a nadie. Ok, ok, ok. ¿Si vamos por aquí, padrino? ¿Si lo encerramos? ¿A poco sí, perro? Rápido, rápido, rápido. Mínimo uno, mínimo uno. Ay, ok, ok. Chingátelos tú, papi. Chinga. Al menos mi intervención funcionó porque papel se quebró a los una. Y ya casi tengo mi ulti, pa. Deja de estarte trabando, pendeje. Ok, van persiguiendo a Leomarius por allá. Tranquilo, mi amor. Yo te salvo. Ok, van persiguiendo a los... Deja de estarte trabando, pendeje. Aquí ya me funó la de los... Ay, güey, 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 güey. Deja de estarte trabando. ¿Esto es culpa del puerco del Jesse de agua? ¿Por qué harás su culpa? ¿A poco sí, pincho, Zuna? ¿A poco? ¿Cómo mamas? Me curaba, me curaba. Aunque no entiendo por qué siempre se dispara hacia el otro lado, men. Yo quiero curarme y hacerles daño. Buenísima, papel. Vámonos a la burger de aquí. Vámonos a la burger de aquí, padrino. Aquí espantan. ¿Viste cómo remontamos con todo y mi lag, güey? Padrísimo. Aquí es el momento perfecto, padrino. Perro lag maldito, güey. Ay, qué coraje. Deja de estarte... Güey, ve nomás el güey. Aquí, espérate. Creo que... Pendejo. Creo que... ¿Ves que por qué estaban juntos, güey? ¿Por qué estaban juntos, men, a Chile? O sea... ¿En qué wifi estoy, men? Qué asco. ¿Y por qué estaban juntos ahí, güey? No entienden que hay que estar separados. Ahí se chingaban al papel. A 25 de... Déjenme en paz, perro. ¿Me curaban? Güey, 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 güey. Qué perro asco. ¿En qué wifi estoy, men? Está bien asquerado. Sí es el mío, pa. Qué perro asco. Tengo el modem en la jeta, güey. Bueno, no en la jeta. Pero está muy cerca. Tengo el modem muy... Güey, es que yo también... Creo que primero tengo que revisar el mapa. Fíjate lo que te voy a decir. Creo que primero tengo que revisar el mapa. Y luego escoger el Brawler que voy a jugar hoy. ¿Por qué? Porque si no escojo un pendeje que es cuerpo a cuerpo en un mapa. Que claramente es a distancia, men. Fíjate, todos ellos son a distancia, men. Y yo soy el único estúpido. Si no trajera el agua y te juro que lo hacía muy bien, pa. Irá, 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 irá. Pichiba totieso, pichiba totieso. Ok, ok. Tranquilo, mi amor. Te esquivo, te esquivo. ¿A poco sí muy meón? ¿A poco sí? Es que todo traba, güey. Así no se puede. No te me acerques, Leo Mario. Leo Mario ya está muerto, men. La verdad. Te dije. ¿A poco sí muy meón? ¿A poco sí muy meón? Me destrabo dos segundos y fíjate el desmadre que armo, men. Pero. Chinga tu madre, pa. Chinga tu madre. Perro lag maldito, güey. Ok, vamos, vamos. Deja de estar con tus mamás. Ok, ok, ok. Tranquilidad. Agusticidad. Perfecto. Ahí el papel lo hizo muy bien. Allá mi compa lo hizo muy bien. Perfecto, perfecto, perfecto. Al final de cuentas, esto es trabajo en equipo. Si uno lo hace bien, todos lo hacemos bien al final. ¿Nos curamos? ¿A poco sí muy chingado? Deja de trabar. Depende. Aquí tengo que escaparme, güey. Corre, 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 corre. Corre, corre, corre. Me viene persiguiendo un pingüino. Viene un bazucaso de los una, güey. Estoy con Dios. No lloren por mí. Ay, pendeja. Men, men. No se puede ser más asqueroso el megacable, güey. Déjame mover, perro. Güey, no puedo. Tengo mucha ansiedad. Ok, el güey le dio una pócima a su hijo, men. Le metió chocho a su propio hijo. Ya no hay respeto. Me viene correteando el pingüino. Deja de estarte trabando, güey. El chile. Qué asco. ¿Qué le pasa? Ok, ok. Vámonos, 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 vámonos. No mames, no mames. Es que si no se trabara acá. Pero ¿por qué cuando estoy funado no está trabado, men? O sea, cuando no estoy funado, para cuando ando ahí dando batalla, men. Mira, aquí luego, luego se traba, güey. Pero cuando estoy funado, todo destrabado, men. Me puedo ver perfectamente cómo se fue a mis compas. Ve, ve, ve esa chingadera. Qué perro asco, güey. Ya nos robaron todo el terreno que habíamos recuperado. Muévete, pendeja. Güey, 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 güey. Oh, no, oh, no, oh, no. Muévete, baboso. Ok, ok. Ok, buena, buena. Aquí, aquí tengo espacio. ¡Muévete! Maldito ser. No mames, banda. No se puede así, güey. Es demasiado. Podré ser muy bueno y lo que quieras. Pero así no se puede jugar, güey. Qué perrasco, guachinque. Mira, los todos funados, mis compitas. Men, yo no los puedo ayudar. Tristísimamente, yo no puedo. Aquí podría haber salido a los dos, güey. Y hacerle daño a los dos, güey. Pero no me puedo ni mover. ¡Muévete, pendejo! No me puedo ni mover, güey. No me puedo ni mover. Está demasiado asqueroso este pedo. Una más y perdemos, güey. Yo no me puedo. ¡Muévete, pendejo! Güey, güey, soy yo. Soy yo el último funa. Esquivo, 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 esquivo. Huyo, 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 huyo. Ay, Dios mío. Siento tanta tristeza, güey. Tanta coraje, tanta rabia. Por el pendejo del juego todo trabado. Me encuentro nueve minutos. Llevo nueve minutos bien trabado. Ya me dolió la cabeza. Del pito. Nadie, bien jugado. Ustedes lo hicieron muy bien, padrino. La verdad es que soy yo. Soy yo el problema, pa. No tengo que reconocer. Yo soy el problema aquí. Pinche vato. Cállese, señora. Pinche vato todo lagueado, men. Pues no se puede. Nada más espérame, güey. Tú lárgate de aquí. Ah, no. Al que estaban corriendo era Juno, ¿verdad? Ok. ¿Por qué estoy corriendo a tanta gente, güey? Men, le he dado a aceptar a todos. ¿Qué pedo? ¿Por qué le doy a aceptar a todos si no entra nadie? Orlando, déjame ser todito. ¿Por qué le estoy... A ver. ¿Por qué le estoy dando a aceptar a todos si no entra nadie? ¿Qué pedo? ¿Qué pasó ahí? A ver. Juno... Sí, porque te estaban corriendo un chingo. Vente, papi. ¿Quién más? ¿Y ahora por qué sí puedo aceptar gente, pa? Ahí está. Listo. Este... Nada más deja que no tenga lag, güey. En una partida. Deja que no tenga lag en una partida y vas a ver, güey, cómo les hundo a todos, pa. Les voy a partir la pushaina, men. No, hombre, pa. Qué buena está la rola, eh. De ello. Yo solo quiero go, go, go. Está muy... Ay, pendeje, me duele la cabeza. Hoy me dolió la cabeza, men, en el gimnasio mientras estaba haciendo espalda, men. Es que yo ya no soy cualquier pendeje. Yo ya manejo unos pesos muy impresionantes, pa. Mi poderosísimas pesitas de cinco libras, men. Demasiado... Es que mira. Es que mira, ya estoy todo trabado, men. Que... Odio la vida. Muévete, baboso. ¿A poco sí? Pichipeni. Men. Men. Ya me funaron, güey, una. Ay, qué asco, pa. Qué asco. Muévete, Juno. Digo, muévete tú, pendeje. Men, aquí hay una caja. Puedo estar claramente protegido atrás de la caja. Pero no me puedo mover, güey. Espero que mis compas sepan ver, men. Que no me puedo mover y aprovecharse, pa. Cuando me vayan a funar a mí, hagan daño a ellas. Ojo, ojo, ojo. Un momento de lucidez, viejo. Un momento de... Todo trabado, güey. Todo trabado. Ay, qué... Llevo dos funas, men. ¿Y por qué no se funaron ese güey si tampoco tenía vida? Llevo dos funas, güey. ¿Y por qué no se quebraron? Ojo, ojo. ¿Qué hace este pendeje aquí? ¿Qué hace este pendeje aquí? ¿Se curo? ¿Lo curo? No sé qué. ¿A quién me curé, güey? ¿Qué pasó? Men, qué asco. Ok, sí se cayó, sí se cayó. Qué perro asco, güey. Me iba a funar, men. Nada más porque tuve un segundito en que sí pude jugar. Ok. Déjame mover. Ya no quiero jugar, güey. Ya no quiero jugar. Estoy harto, estoy harto de esta vida. Vida puerca. Esquivo, 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 esquivo. Bien, tenía razón, cancer, veromen, cuando dijo vida puerca. Ok, pero mi compa les pegó minitas. Ven, a ver si... No, no los funas, güey. Es que es muy poco. Ojo, ojo. ¿Me puedo mover? ¿Me puedo mover? ¿Ya puedo mover? ¿Me puedo combatir? Es que, güey, nada más entro aquí, güey. Y ya está todo trabado. No, mam. Ok, viene el güey de las patadas, güey. Tras, tras, tras. Estoy funado, men. No sé ni qué está pasando, padrino. No puedo hacer nada. Siento muchísimo asco en este justo momento, güey. Ya llegué, perros. Ya llegué. Tranquilo, Juno. Lo curaba ya todo muerto. Yo te revivo, güey. Lo curaba ya cuando estaba hecho la morición. Ok, al menos me pude fuñar. Todas las funas soy yo, güey. Todas las kills negativas soy yo, güey. Y por el perro lag de megacable, men. Ok, tranquilo, Juno. Yo te protejo de este pendejo. Aunque sea con mi body, men. Porque no mames. Men, 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 men. Muévete. Es que no se mueve, güey. Es que no se mueve, pa. Ok, igual vamos 7-7, eh. No sé si es que ellos son malos. También tienen megacable. ¿O qué pedos? Güey. Esto da mucha angustia, eh. No mames. Es que honestamente no mames. No mames. Ok, ok. Güey, mira, mira. Aquí me puedo mover, güey. Cuando entro al desmadre ya no me puedo mover, pa. ¿Qué pedo? ¿Qué es eso? No mames. No me puedo mover ya cuando entro aquí, güey. Aquí ya me quedo todo tieso. Ok, ok. Me muevo, me muevo. ¿A poco sí muy chingón tú? Ya se traba. Justamente ahí. Curaos, perros. Fíjate, fíjate. Ok, ok. Mira. Mira. Así ha... Puso un cañón, güey. Puso un cañón y me lo voy a comer todo. ¿A poco sí, perro? Ay, chingas a tu madre. Ok, este güey debería ser. Chinga a tu madre. Qué perro asco, güey. No puedo hacer nada. Orlando se rifó bien horrible, men. Y yo no puedo ni jugar, güey. Qué estrés, güey. Qué estrés, güey. Qué estrés tan asqueroso, men. Qué perro estrés. Ay, no te pa. Una. Déjame jugar una sin lag. Mira, el wifi dice que estás terrible, güey. Yo no entiendo tus mamás. ¿De qué? Ay, no, no tiene wifi. Sí, tengo, pendejo. Ahí está el modem, men. Lo tengo al lado, güey. Bueno, no al lado. Está allá en la esquina. Pero ahí está. Déjame jugar una partida sin lag, por favor. Déjame jugar una partida. Ojo, ojo. De momento no estoy... Es que, ve, entro aquí, güey. Y ya. Y ya. Ya me funaron, güey. No sé ni qué pasó. Entro ahí, güey. Y de repente ya estoy con Dios. No mames. Dios está conmigo. Yo estoy con Dios. Fíjate, fíjate. Güey, 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 güey. No puedo hacer nada. No puedo hacer nada. No puedo hacer nada. Ok, ok. Gracias por venir a protegerme, Orlando. Te quiero mucho. Ok, tengo que ir a proteger a Orlando yo. Este, güey. Deja de estarte trabando tan asquerosamente, por favor, güey. Men, según yo le he entrenado y no estaba tan horrible. ¿A poco sí, güey? Usaba la ulti. Usa la ulti, pendejo. Ahí está, ahí está. Me voy a quemar aquí. Me voy a quemar aquí. Ok, no se puede negar que hice un desmadre. O sea, no funé a nadie, pero hice un desmadre. Un momento que no tengo el agua y armo un desmadre en el centro. Me encanta. Ok, buena, Orlando. Buena, buena, buenísima. Buenísima, buenísima, buenísima. Oh, 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 oh. Mi primera kilo hoy, güey. Maldita sea. Sí. Men, men. Qué asco, güey. Amanezco todo rostizado para ni que fuera pollo chicken nugget de Washington. Ok, ok. La salchicha, pendeje. Me lo shingo, me lo shingo, me lo shingo, me lo shingo, me lo shingo. Me curo, me curo, me curo a mí mismo. Te curo a ti. Nos curamos a todos. Suéltame, perro salchicha asqueroso. Güey, qué, qué. Güey, pues que este güey es inmortal o qué pedo. Ah, el güey puede revivir también, ¿verdad? Güey, güey, güey. No me puedo mover, men. No me puedo mover, men. Qué asco. Ok, buenísima. Ahí. Ese güey brincó y me cayó a mi ipa. Le cayó al más trabado. Vete a la vez. Güey, qué huevotes de estar en nuestro spawn, men. Todos pendejos. Qué huevotes, men. Ay, vamos a funarlos en su propio spawn. Qué huevotes se cargan. Nada más porque estoy trabado, men. Si no, ya nos estaría. Ay, qué perrosco. Ok, ok. Este pendeje, ¿qué? Este pendeje, ¿qué? Funado, por estúpido. Esa señora, ¿qué tan bien funada? Es que yo no sé con qué se creen, güey. Para venir aquí. Qué insulto. Para venir a nuestra propia base a querer funarnos aquí. Mira, me cubro, me cubro. Un momento sin lag y adivina qué puedo hacer cubrirme. No tengo lag. Adivina qué puedo hacer. Me cubro. Sencillo. Ay, ese perro se peló. Ok, ok. Un momento sin lag y adivina qué. Me puedo cubrir. Ya no me puedo cubrir, güey. Tengo lag. Qué perro asco, 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 qué perro asco. Ok, ok, ok. Esta puerca no sabe que yo puedo jurarme. Bueno, sí sabe. Men, me trabé. No, chingas a tu madre. Me curó, me curó, me curó, me curó. Me curé, me curé. Es que, güey, corre, pendejo. Ahí está, ahí está. Una baja más y ganar. Mejor me quedo escondido, men. Así sirvo más. Faltuna, faltuna. No me está dando la puerca. Estoy extremadamente escondido. Chingas a tu madre. Ay, Megacabler, es una mierda. Güey, me duele la cabeza. Me duele la cabeza. Hoy no pude jugar nada, güey. Nada, nada. No me dieron ni una misión de las de aquí, güey. Fíjate, no me dieron ni una de estas, men. Ni un... Estoy harto. Pero al menos fama. Eh... 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 Ay, qué asco, güey, qué asco. Bien jugado, bien jugado. Adiós, adiós. Me voy, suerte. Qué perro asco, men. Estará bugueado el juego o algo así. Porque no es normal, güey. Apenas entraba el desmadre, men y ya. Entraba, adiós, muerto. Qué perro asco, güey. Me duele la cabeza. Ay, nos vemos, bye, chacha. Este, este... Hoy no fue un buen día para tener Megamierder. Nos vemos. Hoy no fue un buen día para tener Megamierder.